En primer lugar, agradecer al Consejo General de Graduados Sociales y al Colegio de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife esta medalla de oro que se me otorga y que realmente tiene detrás una gran trayectoria, porque coincidí, siendo presidente del colegio, en la etapa más complicada que hemos podido tener todos, los graduados sociales, como ha sido en la etapa del COVID-19. Por lo tanto, por un lado, la verdad que me siento agradecido por este homenaje y por esta medalla que se me entrega, pero también es verdad que esta medalla la debo compartir con todos los graduados sociales, con todos los que hoy también están jurando esta profesión, que me lo ha dado todo lo que tengo, y que realmente el COVID demostró que el colectivo de grados sociales está no solo para las buenas, sino también para las malas. Siendo presidente durante dos años del Colegio de Graduados Sociales, en todos mis discursos decía que la colegiación es una garantía de la profesión. Y debemos verlo así. Estamos hablando de una profesión que es jurídica, junto con otros dos operadores que están en la legislación, y que, por lo tanto, para poder ejercerla es necesaria la colegiación en el colectivo, en este caso, en el Colegio de Graduados Sociales de la provincia que corresponda. La colegiación no es más que un escalón para esa transparencia que debemos dar al ciudadano, al cliente, al justiciable, y además es un plus para la formación. Y somos, yo creo, el único colectivo que recibe esa formación. Así, toda la formación que nuestro colegio realiza, no solo beben los propios graduados sociales, sino también otros operadores jurídicos. Por lo tanto, les animo a que continuéis en esta dinámica de formación y de colegiación en nuestro colegio.